¡Ay, no lo puedo creer! ¡Toda la cantidad de cosas que hay para mirar en el canal de Mike! Mike es extremadamente creativo. Bueno, eso ya lo saben, con todas las series, canciones e ideas que nos sigue trayendo todos los días. Pero lo que no sabían es que Mike viene siendo así de creativo e inquieto desde muy chiquitito. A la edad de 9 años fue diagnosticado con TDAH, Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad. Pero todo esto no le impidió terminar sus estudios y convertirse en un gran youtuber. Y a la fecha de hoy, enero del 2022, ya tiene más de 30 millones de suscriptores en YouTube.